Es marplatense, abogada, docente universitaria, también coordina talleres literarios, novelista. Ha publicado varias novelas ya en Penguin Random House. Está presentando su más reciente trabajo en la arena de Gijón. Con nosotros, en los otros libros, hoy, Gabriela Exilar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo surge la idea de escribir en la arena de Gijón una historia que transcurre en España, con algunas referencias a la Argentina, en la década del 30 en parte y también a comienzos de siglo? Sí. Bueno, fue una inquietud más que nada personal por una historia familiar. Si bien la novela, aclaro, es totalmente ficción, no tiene que ver con lo que pasó en mi familia, mi mamá es española, vino en el barco a los cinco años, mis abuelos, por parte de madre, estuvieron en la guerra civil, ella era franquista, él republicano y, bueno, cuando sos chico escuchás esas historias, ¿no? Yo a mi abuelo no lo conocí, pero a la abuela sí, y ella siempre hablando de los rojos y del cuadro de Franco y todo lo de la guerra y los dramas de la guerra, el hambre, el racionamiento. Y, bueno, cuando sos chico no sabés bien qué es lo que pasó, pero, bueno, un día sentí la inquietud de ver de qué se trataba esa guerra civil, que para mí era lejana, pero a la vez era cercana por esos relatos de la infancia, y me puse a investigar y, bueno, me apasioné con el tema y, bueno, y allá fui, ¿no? Allí fui a la novela. En las primeras páginas del libro, Gabriela, queda claro para aquel que no conoce el conflicto, cuáles fueron las razones y qué pasó en la guerra civil española. ¿Da la impresión que estudiaste mucho o conocías el tema? No, 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 lo estudié, lo estudié para la novela, no conocía nada. Así que traté de ser didáctica para no cansar al lector con demasiados datos históricos o cuestiones ideológicas y políticas, pero, bueno, había que explicar cómo se desencadena la guerra civil española y qué le pasaba a la gente, ¿no? Cuáles eran sus ideologías, para, por lo menos, que entiendan los dos bandos enfrentados. Así que, bueno, después de que yo lo estudié y lo entendí, ahí lo volqué a las páginas tratando de ser clara, clara y concisa, ¿no? ¿Te inspiró, de alguna manera, la grieta en la Argentina, para contar una historia así, de divisiones entre personas que han tenido un lazo familiar, un lazo afectivo? No, no es que me inspiró, pero sí tuve que hacer la analogía. O sea, fue una consecuencia natural la comparación, ¿no? A medida que yo incursionaba en la guerra civil y estos dos bandos tan en pugna, los republicanos y los rebeldes o nacionalistas o franquistas, con sus distintas acepciones, no podía dejar de pensar lo que nos pasa a los argentinos también, porque, bueno, esa división es muy fuerte. Y si bien acá creo que no nos matamos, hay un enfrentamiento que ha dividido a familias, amigos. Bueno, en España fue peor porque estaban las delaciones y las muertes, las torturas, los campos de concentración. Pero, bueno, ese odio, sí, se evidenció y sí, tuve que hacer la comparación. Fue inevitable. Cada vez que leo tus novelas digo, qué historia cinematográfica, qué buena historia para una serie. ¿Todavía no hay ninguna propuesta? No, no. Yo pienso, igual que vos, es el sueño pendiente, ¿no? Alguna serie, alguna película. Pero tenés ahí algo, me parece, de guionista. ¿Lo pensás en imágenes cuando comenzás a construir una historia? Sí, sí, sí. La imagen está siempre, porque esa imagen que yo tengo en la cabeza la tengo que describir con palabras. Entonces, escenificar eso para mí es maravilloso, ¿no? Es un proceso maravilloso de lograr que lo que yo veo en mi cabeza se pueda traducir en palabras y que el lector lo pueda ver con los mismos ojos que lo veo yo. Así que, sí, hay todo un trabajo ahí que, bueno, no sé si será el trabajo de guionista, no incursioné todavía en el estudio del guión. ¿Te gustaría hacerlo? Sí, tuve unos intentos, tengo un libro de guión, pero, bueno, sola no puedo, es algo que es más complejo de lo que yo pensaba. Así que, queda pendiente para más adelante para hacerlo como un estudio más profundo, ¿no? Para hacerlo bien, porque... Si bien es un trabajo distinto, en tus novelas hay mucho diálogo. Sí. Sí, porque a mí me gusta que la trama fluya también en la voz de los personajes. No es lo mismo que yo te lo cuente a que el personaje lo hable. Claro. Lo diga con sus palabras, con sus gestos, con su entonación. Eso me parece que enriquece mucho más la novela y, bueno, que a mí me gusta leer así. Entonces, bueno, yo lo hago así también en mis obras. ¿Esto tratás de inculcárselo a aquellos que van a tus talleres literarios? Sí, sí, porque yo les digo, no se vayan en descripciones. En literatura menos es más. No adjetivemos tanto. Mostremos al personaje, ¿no? El personaje en acción. El personaje en la voz directa, si vamos a lo técnico. No, la voz indirecta es la que tiene el narrador. La voz directa es el mismo personaje hablando. Y quién mejor que él para expresarse, ¿no? En vez de que lo cuente el narrador. Y volviendo al libro, hay personajes, hay una, por lo menos, que viene de otra historia. ¿Te quedan pendientes los personajes? Decís, este lo voy a guardar porque me va a servir en otra historia. No me había pasado hasta que terminé esta novela. No, acá una de las protagonistas es Purita, que era la hermana menor de Prudencia en mi primera novela, Tormentas del pasado. Pero no, cuando yo terminé Tormentas del pasado, que fue hace muchísimos años, debe ser ocho o nueve años, no, ni pensé en otra historia. Pero bueno, ahora cuando me puse a investigar sobre esto, saqué cuentas de la edad que tenía Purita y dije, ah, me sirve, me puede servir para que entre acá como una especie de homenaje, ¿no? A esa primera novela que a mí me dio tan buen resultado y que fue la que me abrió la puerta a seguir publicando. Así que la traje, pero no fue pensado. Sí, en esta novela, cuando la terminé de escribir, dejé algunos cabos sueltos y casualmente recién me mandó un mensaje la primera lectora que terminó. Me dice, yo no puedo creer. Dice, vos no te olvidaste de ese detalle que aparece en tal lado. Dice, no te olvidaste, decime que no te olvidaste porque yo quiero saber qué pasó. Le digo, no, no me olvidé. Lo dejé adrede como un hilito ahí suelto para un después. Pero fue la primera vez que me pasa, ¿no? Después, no. Y las escenas de la guerra civil, de las batallas, ¿de dónde las sacás? No estuviste en ninguna guerra. ¿Son imágenes cinematográficas? ¿Imágenes que tenés de algunas lecturas? Sí, tengo libros ilustrados de la guerra. Entonces, de ahí, bueno, uno al ver esas fotos, hay rostros, hay posturas, hay escenarios que te transmiten un montón de cosas, ¿no? Ver una fotografía también ayuda muchísimo a escenificar. Así que, bueno, tuve la suerte de conseguir esos libros ilustrados que, bueno, me ayudaron un poco. Después, quizás, algunos documentales, porque hay algunos documentales también. Así que, bueno, y un poco de imaginación que uno le suma. Espero haberlo logrado bien, haberlo logrado, ¿no? Estoy a la expectativa de cómo va a impactar esto, más que nada, en la gente que vivió la guerra, ¿no? En la comunidad española que se acerque a leer y que me diga, uy, sí, me vi reflejado, ¿no? Y a la hora de escribir novela histórica debes tener muy pendientes los detalles, ¿no? Sí. De la época para no incurrir en anacronismos. Sí, es muy difícil. ¿Has detectado alguno? ¿Te han marcado algún anacronismo? Sí, sí, hubo un error horrible en mi primera novela, Tormentas del pasado, que una lectora me dice, mira, la novela, todo bien, hermosa, pero cuando, ya no me acuerdo qué personaje. Fulano está entrando al conventillo y se escuchaba una radio de fondo y dice, en esa época no había radio. Ay, qué horror, qué horror. Pero bueno, fue la primera novela. Quizás yo no tenía la noción o la dimensión de lo que podía llegar a pasar después, que iba a ser leída por mucha gente. Y bueno, evidentemente la investigación no fue tan profunda en todo sentido. Así que a partir de eso yo ahora me cuido como, no sé, soy muy detallista y trato de corroborar las fuentes en dos o tres sitios, ¿no? Para no caer en ese error que para mí fue muy grave. ¿Cómo chequeaste los detalles de la verbena, los detalles de esa carpintería, de la industria metalúrgica? ¿Cómo hiciste para decir, estoy segura que esto era así? No, sí, las verbenas sí, porque mi mamá me contaba de las verbenas de mi abuela y algunos que iban a tomar la horchata y esas cosas que, si bien mi mamá era muy chiquita, ella ha repetido algunos relatos de mi abuela, así que de eso estoy segura. Y después, bueno, en los textos históricos, porque fue una etapa también de mucha huelga, mucho reclamo obrero, así que bueno, ahí también incursioné en documentos para tratar de extraer y pintar un panorama real, de la época. ¿Una argentina participó de la Guerra Civil Española? Sí, Mika Echeverri, una capitana, que es una historia muy poco conocida, que la verdad que habría que reflotar y dedicarle todo un libro a ella. Ella era de origen judío, si no me equivoco, y bueno, estuvieron acá en el sur con su marido y después fueron a pelear a la Guerra Civil Española y cuando su marido fallece en una batalla, la nombran a ella capitana. Así que bueno, fue también muy difícil para ella llevar adelante ese ejército porque en esa época, bueno, las mujeres no dirigían ejércitos. ¿Había mujeres en el frente de batalla? Sí, sí, había mujeres. Yo eso también lo cuento en la novela porque uno siempre piensa que la mujer estaba en la retaguardia haciendo la comida o cuidando a los enfermos y sí, había mujeres en la retaguardia, pero también había mujeres en el frente que empuñaban las armas yo ahí cuento las dos facciones de mujeres que van a la guerra, las mujeres libres, las anarquistas, bueno, lo que reclamaba cada una y sí, las anarquistas iban al frente y empuñaban las armas, luchaban a la par que el hombre y eso también es poco conocido. Gabriela, hablamos de los talleres literarios, coordinás talleres literarios. ¿Qué busca aquel que va a un taller? ¿Quiere ser escritor? ¿Quiere entretenerse? ¿Quiere, no sé, ver cómo se escribe? ¿Tiene curiosidad por saberlo? Sí, hay un poco de todo. Hay gente que va al taller porque quiere escribir una novela o quiere publicar los cuentos que tiene y cree que en el taller va a lograr. Yo siempre le aclaro, acá no aseguramos que se vaya a publicar nada, acá venimos a pulir técnicas, a opinar entre todos, a observar, a corregirnos en el sentido de, bueno, quizás a mí me parece que ahí podrías reformular esa frase y eso lo hacemos todos, no es que yo solamente corrijo, no, es pulir los textos, darles otro vuelo, esto que decíamos, no pongamos tanto adjetivo, si con un verbo fuerte ya está. Entonces, a pulir esos detalles. Es decir, que hay gente que va con esta intención de convertirse en escritor profesional y otras personas van de manera recreativa porque les gusta escribir o les gusta leer y se dan cuenta que tienen poesías o que tienen un diario, una bitácora de viaje, entonces, bueno, quieren compartirlo y como es un espacio donde además de aprendernos divertimos mucho, es una especie de terapia, terapia grupal que es sanadora. Y hay gente que va por recomendación médica, por esto de la memoria, de la lectoescritura, así que, bueno, hay un poco de todo y en esa heterogeneidad se forman grupos muy lindos, ¿no? De aprendizaje y de intercambio. Así que, para mí es sanador, desde mi lado, ¿no? Me ha pasado de estar a veces un día con dolor de cabeza y voy a dar clases al taller y salgo renovada. Gaby, muchas gracias. No, a ustedes como siempre. Edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.